Daniel Sánchez dice, yo le haría dos preguntas. La primera es cómo su partido denuncia despilfarros, pero ni una palabra de los 700.000 euros de gasto en publicidad de Villarreal en la que gobiernan junto al PSOE y Esquerra Unida. Y la segunda cuando un test está. Vale, vale. El gasto de Villarreal, pues no sé exactamente. El gasto de esas facturas, si son facturas, bueno, son gastos de publicidad, ¿no? Claro, imagina que a lo mejor si mira lo que se gasta, el gasto de Castelló, lo que se gasta, el gasto de Nules, o l'ajornament de... Entra dins el pressupost que té Villarreal i no sé si això és molt o poc. També entenc que la publicitat de ces actes és necessària. A lo mejor si fas una programació d'una activitat cultural i no tens publicitat d'un mitjà de comunicació, pues molta gent no s'entera. També està clar que cada dia tens més mitjans per entrar a d'aquestes coses, però els mitjans de comunicació també viuen d'això, els oficials o els normals, no? Els periodistes també viuen d'això, alguns, no sé si la quantitat és... Imagina que si fóra una quantitat incorrecta o si no fóra... O si per intervenció d'ajornament haguem vist que fóra irregular s'hagués denunciat. Clar, si és un tema de quantificar, si això és molt o poc... Era alrededor del 2% del pressupost. El pressupost era de 45 o 50 milions i 700-800.000 era de pressupostada per la publicitat. El PP denunciava que aquest any s'hagués subit a 1.300.000, entre el 2% i el 3-4% del pressupost. A vegades amb la publicitat, que és publicitat, per exemple, si fan la ruta de la tapa que veis que fan, la vegades, que se gasten en folletos X diners, per això també és una forma de invertir. No sé justificant perquè no sé el cas concret i tant, seria mirar-ho, no? Clar, si no fas el meu amb foie de publicitat explicant quins bars participen, no van als bars. També si vaig amb els bars... Saps que és molt relatiu tot. És que pot ser una bona inversió o pot ser un... No per fer publicitat desplifar-ho, perquè la publicitat teus fins. Clar, si tu fas una activitat cultural o emplies el teatre de gent perquè has fet cartell d'anunciar això, o la ràdio, no sé, és molt relatiu. No, 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 gastar, o sigui, gastar, els diners públics estan per a gastar-se o per a invertir-los. Més que res, això és una inversió, no? Si estem fent invertir-nos, pot poder dir molt, pot poder dir poc, però clar, també tens que voler el resultat. Això té un resultat positiu, no? En l'economia local, per exemple, si fas la fila de llibre, què fas? No faràs un cartell, no faràs una cuny en la ràdio, no faràs, dic, parlo del desconeixement, no?, absolut. I la segona pregunta que lanzava és que si opina, igual que en on de Déu, per mi en Carreras, que diuen que no hi ha enxofisme en castellón. Aquí tenemos que matizar que donde Déu lo que dijo es que debería de haber, o sea, no dijo que no concretamente, pero qué opinas sobre si hay enxofismo en la provincia de Castellón? Sí, hombre, es un, yo creo que, no sé, que si hay, sí, es un estalle que alguien diga que no conoce casos, ¿no?, y todos conoce casos del fill de no sé qui que han col·locat a tal lloc, es un fet de la política casiquil no únicamente de Carlos Fabra, que no sé si hay un problema de todo eso, sino de muchos rejuntamientos, de muchos alcaldes, ha sigut col·locat personal, y es una cosa que todo el mundo conoce, va a trac, se va a pasar incluso a las brigades de incendios y veus que todos son familias del Partido Popular, te va a pasar a cualquier asuntament, te veus a cap de assessor, de gabinete, no sé qué, familias del Partido Popular han llegado mucho enxofismo, y es una cosa que, eso, la famosa frase de Carlos Fabra, de no sé cuánta gente habré colocado, desgraciadamente han muy sorprendido, porque ha sido una práctica, ¿no?, y sí que hay enxofismo, por supuesto, el tema es cómo desmuntar eso, hasta qué punto el enxofismo es irregular, hasta qué punto tú, como personal de confianza, no puedes ficar un familiar, que eso es un caso de mepotismo despreciable, ¿no?, pero conocemos eso de la televisión valenciana, ¿vale?, que ha sido un fet negativo que le llevaremos, pues ahí ya había enxofados, hijos de todos, en cualquier caso, nosotros estamos continuamente denunciando, que ha sido un coladero también de familias del Partido Popular, y pues, seguro, nosotros mismos denunciamos muchas veces, trames, envenencasimo, así, de gente que está colocada en dos llocs, pero claro, que algo que diga que no hay, no sé, no lo pese a decir nada. ¿Eso, judicialmente, es difícil de denunciar o qué resultados tiene...? Claro, es que muchas veces dices, es que Furanito es cosí del concejal y tiene la plaça de... Curiosamente, desde que aquello es concejal, tiene la plaça de... Claro, tú, como demostras que esa oposición ha estado trucado, o que ha tenido un trato de favor, o que, claro, judicialmente, obviamente, si tuvieras las pruebas materiales, no dirías a la Fiscalía o denunciarías, muchas veces eso te veus como... Claro, es sensuísme el caso del hermano de Carlos Fabra, que va a estar, bueno, está de cap de Gabina i de l'Ajuntament. Pues, como es un caso de confianza, no es ilegal. Claro, moralmente sí que es improbable, ¿no? Casos, es ilegal que el fill de... el delegado del Consell, Chimo Borràs, siga el carrer que en Aerocas, dius, no? Cuando las acciones se dirán, no, ha sigut un procedimiento obert, transparent, que se apunta a qué ha volgut, y... Es muy complicado eso portarlo durante los tribunales, ¿no? Una pregunta está escrita por Enrique Noguero. La pregunta es si va a declarar a Castellón Ciudad en transición ecológica, impagar la deuda y crear una moneda local sin reserva fraccionaria ni interés compuesto. Y si piensa ir hacia el consejo abierto. Ahora, yo no... Son otras cosas, ¿no? En principio, yo tampoco, bueno, yo no me presento a las municipales de Castellón, eso sería, bueno, el programa que pude hacer, así, a las elecciones de compromiso entre Castellón, ¿no? Esas cosas concretas. A mí sí que hay propuestas que me parecen interesantes. El tema de la moneda social... Claro, a mí en una ciudad eso no puedes aplicarlo, pero sí que hay lugares que se está aplicando y es un tema interesante. El Consejo Obert, pues también hay mesures para intentar obrir la participación socialista de la gente. A mí sí que me interesaría, si puede tener la suerte de ser diputado autonómico, que, por ejemplo, tiene formas de que la gente también pueda participar, igual que haya pols que tengan presupuestos participativos, que a nivel de Corts Valencianos también la gente pueda decidir parte del presupuesto en que se invertís, o buscar fórmulas. Claro, el tema de Castellón Sutaque, ¿qué haría yo? Yo es que no me presento a ese ámbito, ¿no? Pero sí que creo que... Pero, por tanto, no es lo que harías, sino como lo harías, ¿no? No es únicamente decir, no, faremos un programa electoral en estas propuestas y serán estas, y a mí me interesa más, por ejemplo, que antes lo que van a hacer los pasajes de las elecciones municipales es un programa que no hacen cap promesa, cap promesa concreta de que faremos el polidesportivo, es lo que hacen todos siempre, ¿no? Faremos la piscina coberta, faremos las cosas de manera diferente. Volem que sea la gente la que participa, la que se implica, la que decidís, es que... Y, por tanto, también el FASTA, que estic gastando en la minicampanya, esta de las primarias, de eso en que voy a hacer cosas con tú, porque es... La política tiene que ser tu, o sea, el político no tiene que ser una persona que cada cuatro años acudís a dar cuenta, sino que en el día a día también tiene que hacer que la gente participe y que se implique, y que busquen propuestas, soluciones, consultar la gente, que hoy en día es muy fácil, no es como... Fa falta hacer un referéndum, tienes mecanismes para que esté obert de la gente, entonces, claro, que... ¿Qué haríamos en Castillo Ciudad, o qué haríamos en Escorpos? Pues que la gente decidirá, que es lo que volcamos. Y esto ya es... En eso ya hay cambios completamente de paradigma también. Son menos de diez preguntas, algunas más o... Sí, sí. Pues, cambiando un poco de tema, ¿qué opinas de la ley electoral de la Comunidad Valenciana Zula? ¿Cambiarías? ¿Qué sistema pondrías? Hombre, en principio, claro, la barrera en la ley electoral, pues, es todo mejorable. O sea, la propuesta que hace el Partido Popular ha empitjorado la cara más, y creo que es mejorable. El tema que hay en barreras del 5%, pues, por ejemplo, eso es... a nivel provincial, es muy discutible. El tema que sí que hay en circuncusión provincial, cuando a mí lo tenemos en común, no es la casa de Castellano, pero... pues... la dirección comarcal también se debería estudiar, buscando una solución, porque a mí una persona de 20 horas, una persona del Menara, pues, tiene menos en común que una persona del Menara y una persona de Segunda, por ejemplo, ¿no? Entonces es que... porque un diputado de Segunda no puede dar respuesta a problemas de... Yo sé que la mejoraría... O sea, creo que es que hay formas de mejorarla, sobre todo eso, la circuncusión única y las listones electorales que forman eso, porque tú... tienes que traer el 5% a nivel autonómic, con la mejor en una provincia puedes traer el 10%, y que te fuera sin representación. Eso le pasa muchas veces al bloc, a nuestra sociedad, en esta coalición, y en Castelló puede traer un 6 o un 7%, es que no traía menos representación en Castelló Ciudad, en Castelló Provincia, y en cambio, si a nivel autonómico sí que tenías prou paquete electoral, el diputado, yo que sé, para la fuerza que tenía representación en esta provincia, era para tratar de partir, pensé que sí que hayan formas de mejorar ese sistema. Has comentado que te gustaría mucho hacer funciones comarcales, pero eso es lo contrario que hacer una única, ¿no?, para toda la comunidad. Hombre, no, es hacer una exclusión única, pero después también que los comarques tengan vez, tengan algún tipo de representación, es para estudiarlo, tampoco es tampoco que la fórmula sería esta concreta, ¿no? Lo más justo creo que sería la exclusión única, ¿no? Y eso que a nivel comarcal hay alguna estructura también de representación, que no fuera tampoco mayoritaria, porque al final, si vas a un sistema mayoritario, pues si el partido que tiene, el 51% de los votos, y únicamente un diputado, pues eso es lo que se obtiene, ¿no? Y eso es la propuesta del Partido Popular, un poco, entre eso y la otra, pues creo que hayan mecanismes, y también es, claro, tampoco no soy turista, tampoco nos haría falta vore un experto y vore un sistema que fuera más representativo del que... Sí, por lo que deduzco, prefiero ser una, digamos, proporcional, ¿no? Que sea una ley electoral lo más proporcional del posible. Claro, 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 que, sobre todo, eso es lo que pasa siempre también a nivel de l'Estat espanyol, ¿no? Que te veus partits, como el caso de Esquerra de la Unida, por ejemplo, que traían muchos votos, ahora no te puede entrar un millón y medio de votos a nivel de l'Estat espanyol, pero pues traían un diputado. Y otros partits que tienen un ámbito reducido de discusión autonómica, pues traían 12 diputados y la mitad de votos que ellos. Claro, pues, se tiene que buscar fórmulas nuevas, ¿no? Que tú tengas una fórmula que esté funcionando no quiere decir que sea la mejor posible. Entonces, es muy importante. Y eres de las personas más activas, pues, investigando y denunciando casos de presunta corrupción, por ejemplo, lo del arquitecto de Cabanes, lo del Torre de la Sal, también recordamos lo de las depuradoras, también, vamos, que has sacado bastantes frutas con la taurina también, lo que estás aquí en el cañón. Te has sentido un poco a veces solo, digamos, en esa lucha contra la corrupción y también la otra pregunta, si ves que ese, todo ese trabajo tiene resultado judicialmente, hablando, si crees que conseguirás que acaben condenando a alguien por ese tipo de delito. Estar solo es, muchas veces, cuando te pones una batería, también sabes que eres tú que quitas la información y también no puedes esperar, de aquí puedes esperar colaboración, pues, de la mitad, sí que la tenemos, mientras que con el bostro, o cualquier otro, o cualquier otro, cuando en ocasiones estos productos sucos, te hacen casa, y esa es la otra vez, porque si trae información y después no tienes canales para distribuirla, pues, también, no hay ningún tipo de... y muchas veces también jugamos con eso en sintonía, y sabes, eso será un bombazo y sabes que eso, si lo traes, será interesante. Si no estoy con nosotros, muchas veces, y se hacen la investigación, también sería, si, por debajo, pero muchas veces también repercusión en la noticia de que has descubierto de eso, que no, el propio recorregul judicial, el tema de que eso, judicialmente, pueda tener repercusión, que tal vez no tengo, o sea, nosotros cuando hacemos una denuncia, o yo cuando hacemos una denuncia, pues, no es para hacerle mal a ningún, ni para... sino porque es la mi obligación como persona que está en política, si ves que hay una irregularidad, y esa irregularidad, al fin al cabo, lo que está haciendo es diners públicos, utilizar los refis que no toquen, o personas que están en carros públicos, aproveitarse de su carros, para su beneficio, creo que es la nuestra obligación como personas que estén en política es denunciarlo, para que no continúe a hacerse, para que esa persona pueda ser parte de su responsabilidad, y también para eso, que si judicialmente se tiene que hacer algo, pues, que... el tema es que la justicia es muy lenta, y también tenemos la estructura muchas veces para poder hacer una batalla legal gran, porque claro, tú vas contra un carrer público y te vas con una denuncia contra el presidente de la Diputación como primer hecho, y claro, esa denuncia la hago yo, la redacto yo, la presento yo, y tienes que buscar recursos, tienes que buscar un procurador, un abogado, pues bueno, tampoco me va la vida de eso, y contra qué tienes, contra tienes una persona que está en un carrer y aprovecha ese carrer y los recursos públicos ese carrer para defenderse o para interferir en el transcurso de la política, por lo tanto, es una cosa muy lenta, y ves que muchas veces la Fiscalía pues tiene una falta de recursos muy grande y ves que te va un poco de eso así, como diría, de esa inquietud, de, bueno, estoy teniendo eso, me parece un fe de escándalos, pero ves que allí no va, pero también ves, la realidad que es de sus gach, pues es la saturación que tienen, ¿no? de una firma, una persona que no sabe ni quién, ni dónde vive, ni qué, al final de eso no, acabes cansado porque son procesos muy largas y de mucho costosos, porque cada vez que se activas un recurso, cada vez que ficas una, de manos una prueba es un escrito, claro, los abogados viuen y mingen y eso es claro, y al final, la justicia es gratuita, pero que es cara también, es cuando tenemos una estructura rama para decir, no, es que tenemos un servicio jurídico de arriba, lo hacemos de manera artesanal, muchas veces. El otro día nos llegó la noticia de que iniciativa de Benicasing, pues había, no sé, se habían enfadado con los del blog y iban a ir por separado en Benicasing, eso lo pueden hacer, el hecho de, pueden tener permiso del partido a nivel nacional, digamos, para ir por su cuenta en un pueblo en concreto, ¿qué valoración haces al respecto? No, en principio no es que va a tener a presentarse como iniciativa, o sea, pues hace cuatro años que nos han presentado a la mayoría de pueblos separados, en las comunidades de Castellón, esta vez no se preveu, o al menos sin pueblos, donde hay un conflicto, moran, y eso es inmediable, ninguno desecharía, pero ninguno descarta tampoco, la presentación. El tema va a ser que los compañeros de Iniciativa de Benicación se van a ser disclosos del proceso, del proceso que vaya a venir, no van a hacer primarias, la mayoría del bloc, porque hay una mayoría muy predominante del bloc, y entonces nuestra gente ni se le va a ofrecer la posibilidad de ir a primarias que lo que volían, simplemente, que la gente vota y que si me toca el 10, que me toca el 10. y de pronto, no se van a abandonar a ningún tipo de lugar digno en la candidatura, y perdón, nosotros no vamos a hacer ningún tipo de mal, además apartamos de este proceso electoral y que el bloc haga la segunda candidatura y que traiga mejores resultados posibles, pero tampoco lo vamos a interferir, pero no van a hacer a ninguna candidatura como iniciativa. Antes hemos hablado de la ley electoral valenciana, que los que no llegan al 5% se quedan fuera, y ahora con el panorama político creo que hay muchas opciones políticas, hay los otros compromisos, Esquerra Unida, ahora Podemos, por otro lado, la Administración Ciudadanos, UPyD, incluso el PSOE, ¿podrías ahí de ativir un poco quién crees que se va a quedar fuera que no haya ese 5%? Uf, no sé, no sé, es complicado. La solución de Podemos es que me perjudica a la Esquerra Unida porque particen de buena parte del electorat es compartir, de cara a que podemos una cosa, un fenómeno más global, y Esquerra Unida, como siempre, de los partidos que has dicho, que están dentro, quizás que hay menos margen de tiempo, porque el PSOE que hay dos puntos, no pasa nada, que la Esquerra Unida que hay dos puntos, automáticamente más fuera, ¿no? No sé, no sé, el tema de UPyD y los ciudadanos que están compartiendo el mismo espacio, parece que un va a la alza, el otro a la baja, si no habrá colisión, si no habrá colisión, eso es complicado, lo que sí que digo, eso es muy bueno, porque veus, de hace unos cuatro años pensamos que cuando únicamente está Esquerra Unida como tercera fuerza siempre está en el 5%, y estáis patint siempre, y en cualquier momento tenemos un parlamento bicolor, ahora veus que no, ahora vas a más, que posiblemente no habrán 5 grupos, 6 grupos, y eso es pluralidad, eso es muy bueno, porque muchas veces los abusos de poder tener son pequeñas mayorías absolutas, por lo tanto, si se envían un panorama o no habrá ninguna mayoría absoluta, que habrán 5 o 6 partidos diferentes, eso es muy bueno, porque es tan condenante a entenderse, y en el diálogo siempre guayas, no es. Pero es peligroso a lo mejor que haya tantos partidos, porque a lo mejor, una reflexión que hago, por poner un ejemplo supuesto, Esquerra Unida llega al 4,5%, o podemos llegar al 4,5%, entonces ya se quedan fuera, y a lo mejor esos votos, esos caños van al PP, y a lo mejor, por un asunto de estos, que hay muchos partidos con un poco porcentaje, a lo mejor acaba gobernando un partido con el 30% de votos, ¿no? No habéis valorado hacer alguna especie de coalición o... A ver, eso es un peligro que siempre te has dicho, pero también por primera vez también veus que se puede pasar a la derecha, o al centro derecha, veus que eso, lo que han dicho, Ciudadanos y UPyda y Vox son partidos que jueguen en ese ámbito electoral, incluso Podemos, pues también agarren muchos votos de personas que han desvotado a la derecha, y es una cosa grande. Sí que sería, sí que hay, no sé, voluntad, un tapón, un buen rotllo, sintonía, en Esquerra Unida, pues venimos del proceso que venimos, de trencamiento de los compromisos, y no es el momento ahora, y se ha un poco en los siglos, y se ha un poco en los siglos, y se ha un poco en los siglos de cada partido, y confluir, confluir por un programa común de mínimos, pues... Vale, pues... y mucha suerte en las primarias, y... pues eso, muchas gracias. Gracias a vosotros. ¿Quina vez? Vale, pues...